Cállate que la gente sí le está tirando bien feo a la Minghe Jin por todo su pasado Y es que como dice el público, la señora sí tiene cola que le pisen La verdad, mira que haber traicionado a la SMHTM Cosa que todas pensamos pero muy pocas decimos, dices tú Ay, mis tillas, ay, es que no tengo donde poner la lámpara, lo siento A ver luego, voy a hacer una lámpara Una, ¿cómo se llama? Una malla de concreto con unas botellas Ya lo vi, se puede hacer con cemento y botellas Le llegó el karma a Minghe Jin, la creadora de New Jeans y CEO de Ador Cállate comadre que este chisme está perro, 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 perro en medio Porque nadie se lo veía venir Pues que no resulta que la Hy-V anunció el día de hoy Que ha solicitado a la junta de accionistas de Ador La destitución de Minghe Jin como CEO de, pues de la misma Ador Todo esto porque supuestamente lo que dice Hy-V es que la señora hizo Uno que otro truco y varias gatadas ilegales a la agencia Y pues tu tía dijo, no señora, pues si esto no está gratis Por otro lado, la Minghe Jin no se ha quedado callada Y tu tía ya dijo, ay mira, si ya se lo hice a ese muchachemen que no te lo haga a ti La verdad es que no dijo eso Pero sí habló acerca de toda esta situación Y a través de un comunicado reveló Que lo que hay detrás del pedorro Del conflicto que Hy-V tiene con ella Tiene que ver más con las quejas que ella ha puesto A la agencia acerca de Ban Shin-Hyuk Y sobre la bilifla Porque supuestamente lo que dice Minghe Jin Le robaron el concepto del éxito De las New Jeans para su nuevo grupo Ailin La tiradera entre toda esta gente no ha parado Y ahora hasta el público ya se ha metido a derramar el té en todo este asunto Porque resulta que los internautas no han dejado pasar esta oportunidad Para recordarle a la CEO de Ador Pues que ella tiene bastante cola que le pisen Como por ejemplo, el haberle dado la espalda a Lison Mann Y a SMTG Men en medio de lo que la agencia estaba por experimentar En paréntesis aquí La salida de Minghe Jin de SMTG Men Y su firma con Hy-V levels No fue el detonante Para que SM enfrentara lo que estaba enfrentando en este momento Y si, la verdad es que en ese momento Cuando se anunció que Minghe Jin Que había trabajado por largos años dentro de SMTG Men Como un alto funcionario Y era responsable del concepto de muchos grupos Y había aprendido mucho dentro de SMTG Hubiera firmado un contrato con Hy-V levels Que era pues en ese momento la competencia de SMTG Men El público si lo vio con muy malos ojos Y lo calificó de algo desleal De haber traicionado a la agencia De que ella no era leal con la agencia Que le había hecho aprender tanto ¿Quién iba a decir? Que pues la Hy-V iba a terminar comprando a SM Que iba a terminar siendo la dueña Además de eso el público le recordó a Minghe Jin Que ella no es una blanca palomita Pues trajeron a la mesa varios de los escándalos En los que la señora se ha visto involucrada E incluso desde antes del debut de las New Jeans Y el público no está muy seguro De que los internautas Vayan a tomar un bando a favor de ella En medio de toda esta situación Lo que si te puedo decir es que esta señora Logró su cometido Pues con el comunicado que reveló Acerca de todo este tema Ha logrado dividir al público Que inicialmente estaba apoyando del todo a Hy-V Y es que mira Todo inició porque el día de hoy Así de la nada Nos despertamos de este lado del mundo Con la noticia De que Hy-V había acusado a Minghe Jin De querer obtener los derechos de gestión sobre Ador De manera poco ética Pasando por alto los estatutos que tiene Hy-V Levels Que por cierto pues es la agencia matriz Y además de eso también la acusaron De querer nombrar otros directores Dentro de Hy-V Es que mira comadre Ya si te vas a atrever a hacer Una traición de ese tamaño Asegúrate de rodearte De la gente indicada Asegúrate de rodearte De gente que no esté jugando En los dos bandos Asegúrate primero De que la gente que está de tu lado No también te vaya a traicionar Es que tú fuiste muy atrevida Es que tú fuiste Muy osada En querer hacer una jugarreta De ese tamaño a la Hy-V Asegúrate primero Que la gente que está de tu lado No va a ir corriendo con el chisme A la Hy-V De lo que estás haciendo Porque eso fue lo que pasó Si no como se iba a enterar La otra señora De que andabas haciendo tú El truco truco detrás de ellos Hoy no Que no te ha servido ver tantos dramas Que tú no ves drama No ves ahí como funciona el mundo De los negocios en tu país Entonces échate un vario drama Para que tú entiendas comadre Que en este tipo de cosas La que sale perdiendo Vas a ser tú Debido a todo esto Es que Hy-V Ha decidido Apelar a su derecho de accionista Al solicitar la renuncia De Minghe Jin Como CEO De Ador Por estas supuestas prácticas Que están fuera de la ley Ahora tú te preguntarás Bueno ¿Qué son los derechos de gestión? Los derechos de gestión Se trata de derechos compensatorios Esto yo lo investigué Porque yo tampoco sé Alguien que se dedique A los temas empresariales Aquí abajo Déjenos ya de manera clara A qué se refiere Con los derechos de gestión Según por lo que entendí Los derechos de gestión Son derechos compensatorios Derechos que compensan Y que están protegidos Por la ley De derechos intelectuales Entonces Estos derechos de gestión Compensan A los autores Y en este caso Los autores Pueden ser colectivos Asociaciones Empresas Personas Entonces Estos derechos Se supone que Compensan A los autores Entonces Según yo Lo que Hy-V Dice Es que La Minghe Jin Buscaba Hacer algo Con los derechos De gestión Sobre Ador Porque se supone Que Ador Son los autores Del concepto Del éxito De las New Jeans Aquí estamos hablando Sobre Ador No sobre New Jeans Porque los derechos De gestión Están siendo Sobre Ador No sobre New Jeans Según por lo que reveló La Hy-V Te digo que debido a esto Es que Hy-V Como accionista Ha solicitado La destitución De esta señora Del cargo de CEO Dentro de la agencia Recordemos que Ador Es una subsidiaria De Hy-V Es una agencia Fundada por Minghe Jin Pero con capital Mayormente De Hy-V Levels Pues Hy-V Posee el 80% De las acciones Y de participación Dentro de Ador Mientras que El otro 20% Restante Le pertenece A Minghe Jin Y a otros Ejecutivos De la agencia Asimismo Hy-V Ha revelado A los medios De comunicación Que su derecho De solicitar Una auditoría Exhaustiva Sobre Ador Ha sido activada Y ahora Ador Y Minghe Jin Serán sujetos De investigación Interna Para determinar Mediante Una auditoría Que no haya Otras gatadas Que la señora Haya querido hacer O ya haya hecho Me voy a acercar Más al micrófono Y voy a tratar De hablar Más despacio Para que no se escuche Tanto el ruido De la lluvia Es que tengo que salir Ahorita Entonces estoy grabando Esto para que Pueda yo ir Porque tengo que ir A otro pueblo Que está como A una hora Más o menos Y de regreso Voy a editar esto Pero entonces Para no ponerme A grabar Y andar a las carreras Bueno Pues resulta Que Minghe Jin No se quedó callada Mi comadre dijo No señor A mi no me vas A venir a hacer eso Y entonces A través de un comunicado Reveló A los medios De comunicación Que el tema De la solicitud De una auditoría Por parte de Haibi Es todo un pretexto Para ocultar Realmente Lo que está pasando Detrás Y ocultar los motivos Por los cuales Haibi tiene un conflicto Con Minghe Jin Que se supone Que surgió Luego de Las quejas Constantes Que tuvo Minghe Jin Contra Haibi Acerca De la copia Que estaba haciendo Banshee Hyuk Y Believe Love Sobre el concepto Del éxito Que Ador Creó Para New Jeans Y que le ha funcionado Muy bien Y que se supone Que estas dos Entidades O sea Believe Love Y la Banshee Hyuk Utilizaron también Para el concepto De las Eilid El nuevo grupo Que debutó Haibi Bajo la etiqueta De Believe Love Ah claro Que Ador Ni Minghe Jin No negaron La acusación Que hizo Haibi Sobre los derechos De gestión No dijeron nada No dijeron Si si o no Esta sucediendo eso No lo negaron Lo único que dijeron Es que ellos Están Protegiendo La propiedad Intelectual De la agencia De New Jeans Y de los involucrados En crear El concepto De las New Jeans El concepto De éxito Que es un término Que yo no acabo De entender Minghe Jin Reveló Que solicitó En repetidas ocasiones Fijar una postura Pronunciarse Y proteger Ador Sobre esto Que estaba sucediendo Dentro de Believe Love Y sobre lo que estaba Haciendo Banshee Hyuk Para este nuevo Concepto De este grupo Pero que pues No recibió Una respuesta Y que ahora Que está sucediendo Todo esto Entonces están Utilizando El tema de la autoría Como un pretexto Pues para silenciarla Básicamente En este comunicado También reveló Que a pesar de estar En un sistema De multisello Es decir En pertenecer A una etiqueta Más grande Que a su vez Tiene a varias agencias Que trabajan De manera independiente Que no trabajan En una sola sede Y que cada una De estas agencias Que pertenecen A la etiqueta Matriz Tiene total libertad Creativa Si hay un tema En el que la agencia Matriz Debe de proteger A estas subsidiarias Y entonces A ella No le parece Correcto Que la agencia Que tiene que proteger A Dor Y a New Jeans De que no Se ha robado Su concepto Y de que no Sean plagiadas Es la misma agencia Que las está Plagiando Es lo que ella Dice que no entiende Y que es lo que Ha estado solicitando A Hy-V Que solucione Pero no lo ha hecho Al contrario Los acuso De querer Generar ganancias Económicas A corto plazo Utilizando un concepto Y utilizando Un trabajo Que ellos crearon Y que se lo dieron A New Jeans Básicamente Todo el comunicado Que dio a conocer Min Hye Jin Y a Dor Hablan acerca De este tema Que lo que ellos Están buscando Es proteger A Dor Y a New Jeans Del plagio De la copia Que están buscando Proteger su trabajo Para que haya Un desarrollo Más competitivo Y leal Dentro del mundo De la música Dentro de Corea Un punto Que les va a funcionar Mucho Mediáticamente Ya si esto Se va a temas legales Que sería muy ilógico Que esto se vaya A temas legales Porque Bueno En el caso del plagio En el caso del plagio Si sería muy ilógico Que A Dor Demande A su propia Etiqueta Por plagiar Sería como Que Hy-V Acuse a Hy-V De plagiarse A ella misma En el tema del plagio Que si se puede hacer Porque A Dor Es un sello independiente Y si lo pueden hacer Pero sería mucho pedorro Ahora Lo que si se puede llevar A temas legales Es el tema De la gestión Por parte de Min Hye Jin Es decir Hy-V Si puede llevar A temas legales Si hay un truco tru Por ahí Por parte de la señora Si se revela Que pues la señora Tenía otras intenciones Y o Se revela algo Que no le convenga A Hy-V Si lo puede llevar A temas legales A nivel mediático Este comunicado Sirve mucho Para que Para polarizar La opinión Por parte del público Porque en el comunicado A Dor y Min Hye Jin Lo que están tratando De hacer Es mostrar Que ellos están peleando De manera justa Por New Jin's Estrategia Que le va a funcionar Muy bien Con el fandom Porque el fandom Entonces se va a poner Del lado de la agencia Pero aguas mamita Aguas con jugar Esa carta Porque si lo único Que estás haciendo Es utilizar esta carta Para esconder Tus verdaderas intenciones Cuando esas verdaderas intenciones Porque recuerda Que la mierda Sale a flote Entonces Si al rato Resulta que la Hy-V Te encuentra Un truco truco Por ahí Y resulta que Únicamente jugaste La carta Para quedar bien Con el fandom Y metértelo a la bolsa El mismo fandom Te va a sepultar Bueno es que mira También hay que Ver Evaluar Otra postura Ming He Jin Viene de la vieja escuela Ming He Jin Viene de la escuela De la SM Y por más barrio Y por más experiencia Que ya haya tenido La Banshee Hyuk En el K-Pop Que le fue súper bien La señora Aprendió A la mala Aprendió de la SM Aprendió de la Lison Man Entonces Ha de tener Varias estrategias Por ahí Y aprendió Mediáticamente A jugar bien Sus cartas Eso le va a funcionar Pero te digo Aguas Porque el K-Pop Las fanáticas Ya no somos igual De atebadas Que la segunda generación Ya no creemos Ciegamente en alguien Creemos en el grupo Ya no en la gente Que está detrás del grupo Sorry Pero La burra no era arisca La hicieron El tema de la gestión De derechos Ah porque hay un concepto Que yo no acabo de entender Que es el concepto Del éxito Porque ahora El público también Ya ha intervenido Y ha dicho A ver El concepto Juvenil Adolescente Brilloso De los 2000 No lo creó Ador Es un concepto Que cada determinado Tiempo Se pone de moda Ahí el público dijo ¿Por qué estarías peleando Un concepto Que no lo creaste tú Si no te basaste? Pero Lo que entiendo Es que Ming He Jin No está peleando Ese concepto Si no está peleando La gestión El concepto De gestión Que creó Para New Jeans Es decir Todo el detrás El armatoste Que está Detrás de la gestión De New Jeans El tema De los conceptos Visuales Esa parte Del concepto De gestión ¿Cómo fue creado? ¿Qué estrategias Tomaron? ¿Hacia qué rumbo Se fueron? ¿De qué manera Utilizaron las redes sociales? ¿De qué manera Utilizaron Su influencia Dentro del fandom? ¿Trabajar con marcas? ¿De qué manera Ador gestionó A New Jeans Para llegar al éxito Que están teniendo? Eso es lo que entiendo Que están Protegiendo El plan de manejo El plan De gestión Que Ming He Jin Creó Para New Jeans De aquí en adelante Los grupos de K-pop Se van a empezar a aparecer Porque ya estamos entrando A una nueva era De sonidos musicales Que ya se están Haciendo presentes A nivel mundial Seguramente Este tema En el transcurso De los días Va a seguir dando De qué hablar Ahora El público Lo que sí ha dicho Sobre el comunicado Que dio Ador Que dio Ming He Jin Es que No se pusieron a pensar En qué posición Han puesto ahora A New Jeans Y a Ailid Porque en su comunicado Ador no se limitó A censurar El nombre del grupo Ellos sí dijeron Que Ailid Son una copia De las New Jeans Y no lo digo yo Lo dijeron ellas De verdad Entonces El público Sí ha dicho Que ahora Han puesto A los dos grupos En una situación Muy incómoda Porque cuando les toque Promocionar O encontrarse A los grupos Pues iban a estar Como en una situación Así de Cuando se supone Que son grupos hermanos Porque pertenecen A la misma filial A Haiby ¿Qué es lo que dice La Ming He Jin? No es posible Que siendo grupos Que sí Somos agencias independientes Pero al final de cuentas La que se tiene que encargar Tanto de proteger A las Ailid Como a las New Jeans De proteger A Believe Lab Y de proteger a Ador Es la misma Haiby Y al final de cuentas La Haiby Está dando pie A que Ella misma Pues nos Nos copia O sea La encargada De protegernos Es la que nos está Chingando Básicamente Es lo que dice tu tía Todo este chisme Va a dar para el rato Así que hay que estar pendiente De las actualizaciones Y si en el transcurso En lo que Voy a hacer mi mandado Regreso y edito Y subo este video Hay una actualización Ya sea que si me da tiempo Se las pongo Aquí en el video Y si no Cuando haya una actualización Se las voy a dejar En la caja de descripción Acá abajo Tú dime ¿Qué opinas Acerca de todo esto? Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreana Desde un día lluvioso En la montaña Suscríbete a la canal Y nos vemos próximamente Bye bye